En la noche del viernes 6 de septiembre, la subestación de policía del corregimiento Puerto Venus de Nariño fue hostigada con arma de fuego. Esto habría sido por la captura de presunto integrante del grupo delincuencial. Noche de terror vivió el corregimiento de Puerto Venus del municipio de Nariño. Hombres armados llevaron a cabo un ataque al comando de policía. Alrededor de las 7 p.m. se escucharon disparos provenientes de las montañas que rodearon el poblado dirigidos hacia la estación de policía. En respuesta, se produjo un intercambio de tiros que duró aproximadamente 15 minutos, hechos por los cuales se desplazó hasta allí la alcaldesa Erika Cardona. Para acompañar a sus habitantes y para terminar de establecer en compañía de la fuerza pública los hechos acontecidos en la noche anterior, en los que siendo aproximadamente las 7 de la noche se escuchan los disparos desde las montañas que rodean el poblado del corregimiento con dirección a la estación de policía. Allí, en la respuesta de los integrantes de la estación, se genera un cruce de disparos durante aproximadamente 15 minutos. Por fortuna, dentro de las primeras evaluaciones que se han realizado desde tempranas horas del día, no se han establecido afectaciones ni a la comunidad ni a la fuerza pública. Esperamos durante el día estar ampliando esta información. Sin embargo, en las primeras versiones que manejan las autoridades de policía, estos hechos podrían estar relacionados con una represalia en respuesta a una importante captura que se diera el día de ayer en el municipio de Alias Agustín, quien en informaciones de la fuerza pública es integrante y mando de las EGC en la zona páramo. Precisamente la fuerza pública confirmó la captura. En un operativo llevado a cabo por el modelo nacional de vigilancia por cuadrantes, la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un hombre de 33 años, conocido con el alias de Agustín. La captura se produjo mientras el sujeto se movilizaba a bordo de una motocicleta en la vía pública del municipio de Nariño. Alias Agustín es identificado como cabecilla para la zona urbana y rural del municipio de Nariño dentro de la organización criminal Ejército Gaitanista del Magdalena Medio. Se le atribuye la responsabilidad de ordenar el cobro de extorsiones, la ejecución de homicidios, la minería ilegal y la venta de estupefacientes, entre otras actividades ilícitas. Su trayectoria en la región se estima de aproximadamente un año. Esto obedece a la captura de alias Agustín, cabecilla de zona de la estructura de General Morales para los municipios de Sonzón, Argelia y Nariño. Este es un caso que desarrollamos con nuestro Ejército Nacional ayer, con los operativos y con los grupos especiales que detienen la zona de Páramos. Entonces a esta persona se le encauta un arma con munición K45, es una munición con un poder bélico superior y con una pistola y ya determinaremos la información que puede aportar o que a partir de esta captura se genere, pero es una captura importante y después se generó una serie de comunicaciones informales de esta estructura criminal manifestando la inconformidad por el procedimiento por la captura, pero es el deber legal del Estado. Entonces bajo ningún momento la policía ni el Ejército se va a trabajar a milanar por acciones criminales, tenemos toda la capacidad de respuesta para enfrentar esta y amenazas más grandes de estos delincuentes. El presunto delincuente capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el inicio de las investigaciones correspondientes.